¿Usted es derechohabiente del IMSS? ¿Qué tanta confianza tiene en la institución? Esta pregunta se le hizo a mexicanos en una encuesta nacional. La confianza de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social bajó durante el año 2013, esto de acuerdo a una encuesta realizada por Consulta Mitowski, pues en octubre del año pasado se midió en 66% la confianza, dos puntos porcentuales menos que una medición similar en el mes de febrero. Por sexo, las mujeres tienen ligeramente más confianza que los hombres en el IMSS y aunque ellos mantienen una confianza regular, es un hecho que entre los hombres la desconfianza en el instituto se incrementó hasta en 7 puntos porcentuales. Las personas mayores de 50 años son quienes más confianza tienen en el Seguro Social, pero los jóvenes menores de 29 años incrementaron de febrero a octubre el nivel de desconfianza hacia la institución. La encuesta en febrero del 2013 mencionó que 7 de cada 100 mexicanos dijeron no tener ningún tipo de confianza en el IMSS, pero en octubre esa cifra aumentó hasta en 11 personas de cada centenar. La medición toma relevancia ante las cada vez más crecientes quejas en la clínica número 9 de Río Verde, principalmente por la falta de medicamento, en casi la mayoría de los padecimientos, desde gripas hasta enfermedades crónico-degenerativas, esto de acuerdo a lo expresado por al menos 10 pacientes a este noticiero.